¿Cómo están? Bienvenidos a otro Objetivamente, el programa donde te humillamos, pero te ayudamos. Una vez más, nos acompaña nuestra compañera del programa Hay Testigo, y además una súper fan de la música regional mexicana, Yanis Villagrán. Bienvenida. De hueso colorado. Bienvenida Yanis, muchas gracias. Muchas gracias, sí, me gusta mucho el regional mexicano, es por eso que me llamó la atención venir a ver cómo andan las nuevas propuestas, ¿no? Pues el inevitable Ricardo Rubio. Pinche rica a sus órganos. Aquí estamos, pues Pepe Garza los saluda como siempre, y vamos a empezar dice, hola Pepe, soy muy fan de tu canal, me gustaría que escucharas mi estilo en este video casero, empiezo a cantar en el minuto 2.20, para que no me tire tanta carrilla, compa, mi compa rica, les mando saludos, espero algún día conocerte, venga. Guillermo Aguilar, el yerno modelo, ¿así es como se llama la canción? Súbele hasta el 2.20, ya no te dijo. Oh, van los créditos. No quiere que le demos carrilla por el video, ¿verdad? Sí. Pon el video, Faxos. ¿Quién? La Rosa de Guadalupe. No sé que eran balazos ahí afuera. Ese vato como que lo agarraron para el video y se atascó, dijo, aquí mero, ¿ah? Como que eso no estaba, no estaba en el idioma, ¿verdad? Qué romántico. Enseñame la música del Víctor. Pero de cada vaso, mira, si está como de eso. Para que se acuerden que tiene un yerno modelo chido, 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 chido como yo. ¿Qué te pasa, mi mamá? Pues qué pato, qué pato, pua, pua. Ahorita la tengo aquí. ¿Quién le llevó? ¿Tacos? ¿O qué es eso? Sí, le llevó como un taco. No, es que le llevó flores, pero flor de calabaza, ¿ah? Se le pegan a la comedia también. No, pues Netflix and chill. Mira. La doña sí no es un escobazo ni fundillo, el vato ahí, tranquilamente, ¿ah? Por lo menos se desquitó. ¿Qué bueno? ¿Qué es eso? ¡Mamba! Yo, mamá. Cusca, cusca. Nada más estábamos viendo una peli, mamá. Amigos míos, esta es la triste historia de mi suegra y yo, su víctima. No, es el que canta. ¿Cómo, bebito? De tanto estar pensando, llegué a la conclusión, el todo enamorado, lo que dice el corazón. Lo malo es que mi suegra tiene un genio muy sagrón. Mi mala suegra. Se pone verde cuando miras que me abraza, le traigo serenata, hasta aquí eres tu balcón. No aguanto nada, la vida rechorada, pero yo estoy deportista, bien enamorada los sueños. Bueno, este, les pedimos una disculpa a todos los que esperaban dos minutos veinte para ver cómo cantaba este hijo de mi chica. Bueno, a ver, Yanis. Es que eso no está bien, ¿cómo es eso de que llega el chamaco y se mete a la casa como si fuera? No, 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 que pida permiso a noviar allá afuera, por favor, que es eso, no. No, pues yo la verdad es que medio aplaudo ahí el valor para sacar este video a la luz pública, se ve que le echaron ganas, pero pues la canción muy malita. Pero mira, le hicieron publicidad a la carnicería, plan con maña. Carnitas, el chingaditas, el chingaditas, el chingaditas, el chingaditas, ya nomás. Qué bonita muchacha. Bueno, mi punto de vista ya siendo objetivo es, pues le echaron ganas al video, pero pues la canción está muy ochentera, yo casi, casi iban a, yo pensé que iban a cantarla de Flor de Capomo, mis compas, o sea, tocan tipo Carlos y José, que es una institución de la música. Pero ya con ese tipo de letra y eso, la verdad, está muy tarde para la moda de ahorita, está demasiado sencillo, yo no sé si en otras partes de México funcione algo así. En lo que yo conozco, digamos, Guadalajara, en la parte de la frontera, pues esto no lo tocarían en el radio, además del compa, pues definitivamente, este, pues tienen que aprender a cantar mejor, porque sí, pues canta muy, muy como cualquiera, ¿no? O sea, está cotorro, pero no está para ser una estrella de la música nunca. Claudia Ibarra dice, hola, buenas, miren lo que me encontré, tiene talento, mucho talento, vamos a ver. pues canta bonito la muchacha, sí, a ver cómo le va cuando sube el tono, está bien, está bien, está muy bien, la muchacha canta, muy bonito, la chava, la señora, o lo que sea, que no sé cuál sea su estado civil, su edad, no creo que, la señora canta todo dar, que el santísimo le haya engendrado a ese chiquillo, bueno, bueno, ahora no sabemos si es una jovencita y es su hermanito, por eso yo me detuve un poco, pero todo parece indicar que sí. No, actúa como señora, mira cómo agarra el micrófono, a ver si. Ay, Ricardo. ¿Tú por qué hagas eso? No, pues, tú la tonadita. Descarta bien, y luego entonces estoy esperando que los que escriben van a decir, ¿por qué la gente no apoya a esos que son verdaderos talentos? Porque ustedes no los ven, porque ustedes no compran los discos, cabrón, ¿verdad? Pues hay talento en todas partes, de cantar bien, hacer una estrella, pues hay una distancia, ¿verdad? Porque como en todas las industrias, pues siempre hay que arrimarse al fogón, hay que saber cuáles son las reglas del juego, es una industria, la gente nadie trabaja gratis, entonces pues hay que meterse a ese sistema, tener suerte, y ya, el talento, ahí está. Dice, hola Pepe, me pongo en contacto para darle un video musical que grabé hace un tiempo para que me diga qué le parece. Saludos. Pedro y su banda San José, la rola se llama Solo Dime Que Sí. Tan buchón y para rogarle a las viejas. Así son, las apariencias engañan. ¿Quiénes son más rogones, los buchones o los normales? Los buchones, la anden día que es bien rogones. A ver. No hace falta que me diga el serenco mirada, que volvió a utilizarte. ¿Qué es lo que me falta a mí, para que te desventa? Un chingo te falta, que yo sí te quiero en verdad, y con toda tu fuerza. Dame la oportunidad para reemplazar el dolor que dejó, prometo sanar con besos tu corazón, y yo me haré cargo de pintar la sonrisa que desapareció. Si estás cansada de lo mismo de siempre, y de tanto sufrir, solo dime que sí. A ver, ¿qué opinan? A ver, usted. Yo la siento como muy lenta, la canción como que le falta, le falta un poquito más, y lo llegué a escuchar en algunas partes un poquito desafinado. No sé si ustedes lo notaron. Ustedes dirán. No, es un muy buen cantante. Tampoco es que se ocupe aquí ser Pavarotti, ni Luis Miguel, pero sí hay un mínimo de cosas, de afinación y cuadratura y la madre. Mi opinión es que esto tiene que competir con todo lo que está, que si es la adictiva, que es la MS, que si es la séptima banda, la arrolladora, y que pues de esto hay mucho. No está terrible para meterte en la competencia con esta gente, para que alguien de la radio diga, uh, pues en lugar de tocar a la MS, pues déjame tocar a Pedro y su banda San José. Se complica. Está difícil. Por eso hay que estar mucho tiempo, y encontrar un propio estilo, y sorprender con algo. Esta no que haya caído completamente mal, pero para mí está bonita nada más, ¿verdad? Pero no creo que para que llegues así a ligas mayores. No, pues yo lo único que puedo decir es que si mandas un video para que lo critiquen y los tres monos que están aquí se fijaron en la catedral, imagínate qué buena está tu canción. O la iglesia, no sé qué sea. Bueno, hubo unas tomas muy buenas, al final se veía muy bien la catedral, y todo eso como que le echaron también la catedral. No sé si es catedral o iglesia o algo, pero se ve muy bien. Sí está muy bonito. Está muy, muy bonito ese estilo gótico. Gracias, Yanis, por acompañarnos en esta serie de programas, tu presencia bella, nos ayuda mucho, ¿verdad? Para el rating, y pues tus comentarios también de alguien que le gusta la música, y que está dentro de la farándula, pues también nos ayudan bastante. Muchas gracias. Gracias, Pepe, gracias a ustedes por la invitación, la pasé muy padre aquí. Hablamos de todo un poco, nomás nos faltó la botanita. Exactamente. Para la otra me traigo la botanita. Ya para la otra son unos tepingos con limón. claro. Es botana, ¿verdad? Puro pasto va de comer. Está bien, un tepingos con limón, una cosita ahí. Unas tortas ahogadas de Guadalajara. Eso, Guadalajara. Ya nos vamos a sentir. Verdad, guadalajara. Tostadas de cuerito, ¿sabes qué? Sí, con limón. Barrio, ya saben el pinche rica que no puede faltar. Ahí síganme y miéntenme la madre cuando quieran, yo con gusto los veo. Muchas gracias por acompañarnos en otro más de nuestros programas objetivamente donde te humillamos, pero te ayudamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!